Ferrocentro es una empresa que recoge la tradición de la maestranza Maipú y se reorienta al servicio metalmecánico. En los años 90, nace con el concepto de abrir las puertas de su gran taller para entregar su enorme capacidad de movimiento y nuestros operarios y sus máquinas para cortar, plegar, flejear, cilindrar, alisar, almacenar, bombear, rebordear, perforar, armar, soldar, granallar y pintar el acero que su empresa no puede y necesita. Queremos ser una pequeña o gran ayuda para su empresa. Somos Ferrocentro Maestranza Maipú.